Que pasara lo que pasara, iba a ser algo que iba a evolucionar el baloncesto venezolano y iba a cambiar la mentalidad. Los 12 jugadores del roster fueron jugadores que somos jugadores de rol en nuestros respectivos equipos. Unos que otros tienen protagonismo, pero no hay ego, no hay individualidades. Hay un grupo de personas y de jugadores que quieren dar lo mejor por el país, estamos todos comprometidos. Yo creo que esto contagió a los jugadores que no tuvieron el chance de estar por X o por Y. A los venezolanos te dicen las cosas en tu cara, como son. Que no le importa quién tú eres, o quién serás, o si tienes no, todos somos iguales. En el equipo todos somos iguales. Cada quien tiene un rol diferente, obviamente hay un líder, hay un anotador, hay un jugador de energía, hay jugadores que vienen del banco y eso es un equipo. Pero a la hora de una disciplina, de decirte las cosas en tu cara, de llamarte la atención, eso es lo que necesita el venezolano o el jugador. Que los puntos estén claros. Aquí en Venezuela tenemos que trabajar. Siempre me incluyo primero en la lista porque tenemos que trabajar y soy el primero. Las ofertas que tengo no es nada en concreto ahorita, pero se están conversando varias ofertas. Yo creo que voy a estar aquí dos semanas, dos o tres semanas en Venezuela. Pero si de aquí a dos o tres semanas sale algo bueno para mi carrera, lo tomaría. Pero lleva tiempo ya que yo no puedo firmar un contrato en España o en Europa o en donde sea, ya que estoy bajo contrato en la NBA. ¡Gracias! ¡Gracias!